A continuación, escucharemos el tangazo de Arthur Piazzolla y la misa de armonía en si bemol mayor de Jofelzheim, interpretado por la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata, el coro universitario, el coro de cámara y el coro juvenil de la Universidad Nacional de La Plata, bajo la dirección general del maestro Roberto Ruiz. Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso a los artistas. Gracias. 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 Gracias.